Muy buenas y bienvenidos de nuevo a universo infinito para el programa de hoy les voy a hablar un ratito respecto a una leyenda que si bien probablemente tiene su mayor cantidad de avistamientos aquí en la argentina también ha sido vista en paraguay y en brasil el programa de hoy no tiene nada que ver en realidad con asuntos extraterrestres pero saben que en mi canal hay una sección llamada criaturas misteriosas donde de tanto en tanto cuando veo demasiada información respecto a un tema me gusta abarcarlo la criatura fue denominada como el pomberito tiene varios nombres y data desde por lo menos cuatro siglos atrás con los guaraníes no unos nativos americanos que estaban aquí en la argentina actualmente se la ve mucho más en cuatro provincias que son chaco misiones formosa y entre ríos que es el pomerito en esencia no se sabe bien exactamente el origen de esta criatura es decir las versiones son bastante variadas por eso no les puedo dar información exacta con eso porque si no tengo un tema muy estudiado no quiero emitir opiniones al azar sin embargo hay muchísimos avistamientos respecto a este ser y todos quisieron en un par de cosas según se cuenta viene a ser una clase de duende por el tamaño no llega a medir más de 40 centímetros de alto es realmente muy feo tiene muchísima barba tiene los brazos muy largos pero sobre todo tiene las manos muy grandes las patas son cortísimas y los que lo han visto cuentan que no tiene articulaciones con lo cual puede caminar hacia adelante y hacia atrás a la misma velocidad y sin caerse ni nada es un ser extremadamente feo y generalmente se lo ve con un gorro de paja y a veces caminando con un bastón y con una bolsa a la cual lleva con mucho cuidado como si dentro de esa llevara parte de su equipaje la verdad que no lo sé la mayor cantidad de avistamientos la mayor cantidad de avistamientos respecto a este ser se han producido en la provincia de chaco sobre todo en una localidad llamada albergue ellos creen los lugareños de esa zona que este ser en realidad es una clase de espíritu del bosque el cual tiene por tarea cuidar al bosque al menos algunos sectores y en los cuales si la gente se porta bien cuando va allí no hay problema pero el problema es que este ser se enoja y te lastima gravemente hasta te puede llegar a asesinar cuando ya sea el cazador el pescador o alguien que vaya a recolectar madera y genere muchísima tala innecesaria de árboles todo lo que sea en exceso es decir el pescador que que pesca más peces de los que va a consumir o el cazador que mata por diversión y no para consumir producen un enojo gigantesco en este supuesto ser o este espíritu del bosque y vas a tener consecuencias según relatan algunas personas que han lo han visto y han sobrevivido las formas de atacarte son tirándote infinidad de piedras a los puntos de dejarte completamente desmayado y cuando te levantas estás completamente sangrando todo el cuerpo también hay personas que lo han visto han sentido un golpe que los ha desmayado y han aparecido en lo más alto del monte y les ha tomado varios días poder volver a su casa se cuenta que este ser cuando te cruza generalmente si es de casualidad o sea si no te viene a lastimar o algo porque no hiciste nada sencillamente te lo cruzaste en el bosque te va a pedir tabaco si se lo das o sea cigarrillos si se lo hace está todo bien y si no seguramente va a haber consecuencias se habla también que este ser tiene ciertos poderes o habilidades que la gente en esas provincias cuando no crecen los cultivos cuando los animales no dan a cría o cuando están muy enfermos le piden favores pero a cambio durante la noche tienen que dejarle miel y tabaco durante 30 días si se cumple en esta clase de intercambio de favores el pomberito tiene la capacidad de hacer que ser tus cultivos o que tus animales tengan muchas crías o se curen si están enfermos ahora si no cumpliste el favor el intercambio o sea dejaste miel pero en cambio de 30 días dejaste 28 29 o menos el pomberito se te va a enojar y cuando estés durmiendo porque siempre ataca durante la noche al otro día o tus animales van a estar muertos o los dejó escapar a todos o todo tu campo va a ser completamente destruido y por un buen tiempo no vas a poder tener cantidad de cultivos suena bastante loca la verdad que la creencia respecto a este ser pero les aseguro aquí en la argentina en el norte pasadas las 7 8 de la noche ni siquiera se lo nombra mucho menos cuando hay reuniones en internet circulan un montón de fotos y vídeos respecto a este ser saben que soy muy escéptico en realidad de subir fotos y vídeos y darlas por sentado porque desde que existen los programas en los que uno puede hacer photoshop y esas cuestiones es muy difícil sin embargo creo que hay algunos que sí son verdaderos porque tienen muchísima antigüedad o sea más de 20 años y en especial porque fueron firmados por gente muy muy humilde que realmente en esa época no tenían ni computadora y mucho menos tenían la capacidad de hacer estos trucos de máquina para hacer creer que estos vídeos eran verdaderos es decir realmente siento que esa gente se lo ha cruzado en youtube hay un montón de gente que afirma que ha sido castigada o premiada ustedes colocan el pomberito en chaco en argentina y van a ver que un montón de gente para los dos lados dicen algunos que es bueno y otros que es malo aquí en la argentina el pomberito es una de las tres grandes leyendas no sólo es local se no se queda en un par de provincias la conocen desde todo el norte hasta todo el sur de nuestro país viene a ser algo así como la leyenda de de la llorona que no me acuerdo si la llorona es de españa o méxico o roswell en eeuu o el paso diatlón en rusia no son básicamente cuestiones que se pueden atar a un solo lugar o provincia se conocen a lo largo y ancho de todo el país aquí en argentina tenemos tres grandes leyendas que son el pomberito el lobisón y el alma mura esos son los tres grandes que se consideran como más originos de la argentina aunque algunos también tienen cierta conexión con paraguay y con brasil si el programa les gustó por favor suscríbanse y dejen un me gusta nos vemos en la próxima